Soy Corti de ProductHackers, una agencia de growth especializada en hacer crecer negocios digitales. En este vídeo te voy a desvelar las métricas Northstar que guían el crecimiento de las empresas más exitosas como son Airbnb, Spotify o incluso Amazon. Estad atento para entender cómo crecen estas startups y cómo puedes aplicar estos conocimientos a tu empresa para hacerla crecer sin límites. Para tangibilizar un poco el concepto de Northstar vamos a ver ejemplos de cuáles son las Northstar de algunas startups bastante conocidas que vamos a entender todos porque al final conocemos sus modelos de negocio y nos podemos hacer una idea de cómo funcionan. El primer caso es el de Airbnb. Airbnb, bueno, ya sabéis, es donde tú puedes alquilar habitaciones o alojamientos que ha democratizado todo este mercado sin necesidad ahora de que tengas que irte a un hotel cuando vas a pasar una noche en un destino y ha abierto un mundo entero en esta parte más de alojamiento social, por decirlo así. Un sistema como Airbnb, al final que es un marketplace que tiene dos partes, que tiene la gente que tiene las casas, los alojamientos, las habitaciones y la gente que viaja y que quiere dormir en alguna ciudad. Podríamos, por ejemplo, suponer que alguna de sus métricas fuera el número de alojamientos o el número de usuarios que utilizan Airbnb que van buscando un alojamiento. Podría ser, pero no lo es, no es un North Star, eso son métricas parciales. Podríamos tener como métrica el tráfico de su web o de su app o las descargas de la app o incluso la tasa de conversión de usuarios que utilizan su web o su app a usuarios que acaban contratando noches en algún alojamiento. Pues tampoco son la North Star metric de Airbnb. Tampoco lo son las ventas o los usuarios recurrentes o los seguidores en redes sociales. La North Star metric de Airbnb son las noches reservadas, el número de noches que se reservan en la plataforma. ¿Por qué? Porque al final es una métrica que aporta mucho valor. Cuantas más noches se reserven, más valor están teniendo la gente que tiene alojamientos en la plataforma, porque al final pues si se han reservado 10.000 noches, pues se han tenido que distribuir en los alojamientos de la plataforma. Más noches significa más alojamientos que están, bueno, dando, recibiendo dinero. Además, incluso si van a un mismo alojamiento, mejor que reserven cinco noches que dos. Desde el punto de vista del que tiene el alojamiento, más noches va a ser siempre algo positivo. Pero desde el punto de vista del que viaja, también más noches son más experiencias gracias a Airbnb. Hay una mayor vinculación con la marca, un mayor valor percibido, porque en lugar de estar dos días he estado una semana. Al final, cuando viajamos queremos estar lo máximo posible. Y también hay una correlación. Cuantas más noches la gente utilice Airbnb para reservar, cuanto más noches se reserven en la plataforma, más dinero de una forma u otra, evidentemente va a tener Airbnb. Por lo tanto, como vemos, en este caso hemos encontrado una métrica muy centrada en el valor que reciben todas las partes implicadas en Airbnb. Los alojamientos, los usuarios y el propio Airbnb. En el caso de Spotify, que también lo conocemos casi todos, un sitio donde al final lo que hacemos es ir, usarlo para escuchar canciones o a día de hoy también para escuchar podcast. Pues bueno, también podríamos tener alguna métrica como descargas de la app. Podríamos tener alguna métrica principal que fuera el catálogo, el tamaño del catálogo. Cuantas más canciones, más podcast, más contenidos, pues podría ser que fuera mejor. También al final es un modelo freemium. Podríamos plantear que su métrica principal fuera el porcentaje de usuarios de pago o el número de usuarios de pago o las ventas. El dinero que nos dejan esos usuarios o incluso el MRR, el Money Recurring Revenue, el dinero que todos los meses ingresa Spotify gracias a los pagos de sus usuarios. Si nos alejamos de la parte económica, mejor serían usuarios registrados, usuarios que utilizan de forma diaria o de forma semanal Spotify, seguidores en redes sociales. Spotify tiene una parte potente de compartición en redes sociales. De hecho, por ejemplo, se integra muy bien con Instagram y también por ahí podría haber algo o el número de usuarios recurrentes, que también es una métrica bastante interesante. Pero no, la North Star Metric de Spotify es el tiempo que pasan sus usuarios escuchando contenidos en la plataforma hasta hacer relativamente poco canciones y desde hace un tiempo también podcast. De hecho, fijaos que van metiendo más tipos de contenidos, que estos tipos de contenidos están enfocados a aumentar el tiempo que pasan los usuarios escuchando y tienen además una derivada que es reducir el coste que les supone a Spotify. A Spotify les resulta más barato que escuches un podcast que ha hecho alguien de forma amateur y que lo distribuye sin coste que el que tengan que pagar a una discográfica por los derechos de una canción. Cuanto más tiempo te pasas escuchando contenido Spotify, mayor es tu vinculación, más fácil es que sigas mucho más tiempo pagando, más fácil es que los recomiendes, más fácil es que generes un hábito de utilizar Spotify. Hay mucha gente que empieza el día, empieza a trabajar y se pone Spotify, que llega al coche y se pone Spotify, vas a hacer deporte, te pones Spotify. Al final lo que buscas aquí es una generación de hábito que es lo que te va a asegurar que ese cliente te dé mucho más dinero a lo largo de su ciclo de vida y que te traiga otros clientes. Venga, otro negocio conocido como es WhatsApp, que ahora es de Facebook, pero bueno, lo vamos a analizar como aplicación independiente. WhatsApp, que lo usamos todos, pues bueno, podría tener una North Star que fuera el número de descargas de la app o el número de usuarios que utilizan de forma diaria la app o el número de contactos que tienen los usuarios de media en la aplicación, el número de negocios que hay utilizando WhatsApp Business, por ejemplo, que al final es una línea más cercana al negocio, accesos a la app a lo largo del día, usuarios recurrentes. Pero no, la North Star Metric de WhatsApp es el número de mensajes enviados por WhatsApp. Esto ha sido siempre así y sigue siendo y al final ellos tienen claro lo mismo, que cuanto más mensajes se envíen en la plataforma pasan varias cosas. Uno, es más útil para que envíe el mensaje. Más mensajes enviados, pues hay más cosas que tú haces que dependen de WhatsApp porque has podido pedir un presupuesto, has podido pedir ayuda a un amigo, has podido estar contando alguna historia a algún compañero. Pero además, cuanto más mensajes envías, más fuerzas a la gente que siga utilizando WhatsApp, a tus contactos, a aquellos a los que tú le envías el mensaje, pues bueno, ven la notificación, te tienen que contestar y como ya te contestan a ti, ven otras cosas, se acuerdan de escribir a alguien y entras un poquito en un bucle, en un feedback loop, un bucle de comportamiento. Como veis aquí lo mismo, estamos planteándonos una métrica más cerca del valor, que son el número de mensajes enviados, que en monetización o métricas un poco más vanidosas, como el número de usuarios utilizando la plataforma. El caso de Quora, no sé si lo conocéis, Quora es un sitio de preguntas y respuestas, que se hizo muy popular en Estados Unidos, también está en versión en español, quizás aquí no es tan popular, pero bueno, es un sitio parecido a Yahoo Answers, a las respuestas de Yahoo, pero que tiene una identidad propia. En el caso de Quora, como os he dicho, el sitio de preguntas y respuestas, podríamos tener una métrica que fuera el número de preguntas, o las preguntas por tema, o el número de usuarios que consideremos válidos, que se han validado porque han realizado al menos una pregunta y una respuesta, usuarios registrados, usuarios que hacen preguntas, se nos puede ocurrir un universo muy variado de métricas. Incluso como ellos viven de publicidad, pues el número de anuncios servidos podría ser una métrica también adecuada para Quora. Pero en su caso, la North Star Metric es el número de respuestas que tiene una pregunta en media. Al final, lo que ellos entienden, que el mayor valor que pueden generar es que para cada pregunta que hay en la plataforma, cuando alguien llega y pregunta, oye, ¿cuál es el mejor CRM? O ¿cómo puedo hacer crecer mi negocio de este tipo? O lo que sea, pues cuantas más respuestas hayas a cada pregunta, mayor es el valor aportado. Esto les pasa que al final el usuario que pregunta se queda más satisfecho. También al final es un contenido el de Quora súper indexable. Hay mucha gente, oye, a mí me pasa que yo acabo llegando a preguntas de Quora buscando cosas y cuando llegas a esa pregunta, si tienes más respuestas, te tiras más tiempo en la página, seguro que encuentras alguna respuesta que te sirve y empiezas tú en tu cabeza a darte cuenta que Quora te aporta valor. Es más fácil que así te suscribas y que la próxima vez que tengas una pregunta, a lo mejor no la empiezas en Google, la empiezas buscándola directamente en Quora e incluso pongas una pregunta que nadie ha hecho. Al final, bueno, por lo mismo, el valor que se han dado cuenta que aportan a sus usuarios es ser capaces de responder preguntas y las preguntas ya la hacen los usuarios. En el caso de Amazon, del e-commerce, pues bueno, también podríamos, se nos podrían ocurrir multitud de métricas. Por ejemplo, ellos que tienen el modelo de Prime, de pago anual para tener estos envíos gratis y demás, podríamos decir, oye, pues su métrica principal es que son el número de usuarios que pagan Prime. O pueden ser las ventas, al final es un e-commerce, las ventas aquí son muy importantes. Podríamos centrarnos a lo mejor en esta parte más de activación, pedidos no devueltos. Ahora vamos a suponer que es una métrica. Satisfacción de clientes, usuarios que utilizan su app, porque al utilizar la app seguramente están más fidelizados. También tiene una parte de publicitaria muy fuerte, podrían ser anuncios servidos. Tiene una parte de Marketplace, podría ser el número de merchants que venden en Amazon, podría ser usuarios recurrentes, que veis que también es una métrica que está en casi todos los casos como posible. Pero no, en el caso de Amazon, su North Star Metric, al menos en la parte de división del Marketplace, porque sabéis que Amazon tiene varias divisiones y en este caso cada división tendrá su propia North Star, pero en el caso de Amazon, en la parte de Marketplace, la North Star Metric es el número de compras al mes que realiza un usuario. Ellos tienen muy claro que al final van a un modelo de larga cola, donde tienen absolutamente todo tipo de productos. De hecho, en Amazon ya puedes comprar productos frescos, puedes comprar productos de supermercado, puedes comprar productos para casa, puedes comprar libros, puedes comprar de todo. Por lo tanto, ellos lo que buscan también es una métrica muy cercana al hábito. Es cómo de enganchado estás a Amazon, cuantas más compras realices al mes, mejor. De hecho, su iniciativa Prime va muy orientada a favorecer que compres más cosas al mes. ¿Por qué? Porque al final es págame X al año, genero una vinculación contigo, porque tú ya sientes en tu cabeza que tienes un compromiso conmigo, más pagado para luego hacerme compras. Es un concepto muy interesante y a partir de ahí el usuario siente que las siguientes compras de cosas que necesite las tiene que realizar en Amazon, que para eso ya está haciendo esa inversión del Prime. Por lo tanto, ellos van a ver si sus esfuerzos consiguen resultados, si realmente están aumentando el número de compras al mes. Bueno, y a lo mejor te puede sonar que todas estas empresas son como muy grandes y que a lo mejor tiene sentido una North Star cuando eres una startup, una empresa tecnológica o una empresa tan grande. Pero no, 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 no. Esto sirve para todo. De hecho, en Product Hackers, que somos una agencia de growth, al final somos, si lo quieres ver, una agencia de toda la vida. Damos servicio a clientes. Lo que pasa es que en nuestro caso lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a que vendan más, a que crezcan en canales digitales. Y para ello utilizamos el método científico y hacemos, para el método, al aplicar el método científico, pues bueno, hacemos experimentos. Probamos hipótesis y las validamos y vemos si, pues yo que sé, una hipótesis puede ser utilizar un determinado canal como palanca de crecimiento, puede ser mejorar la conversión utilizando un buscador, rehaciendo el checkout de determinada manera. Sea como sea, con nuestros clientes hacemos una serie de experimentos para validar hipótesis. Pues nuestra North Star es el número de experimentos exitosos que tenemos con los clientes. Sabemos que muchos de los experimentos que hacemos no son exitosos, no nos tienen que dar una gran palanca de crecimiento. Algunos no aportan resultados, algunos incluso pueden empeorar o la métrica que estamos tratando de optimizar. Pero bueno, se para el experimento y ya está. Lo que nos importa es dar con la tecla y dar con más experimentos exitosos posible. ¿Por qué? Porque cuando a un cliente le llevamos uno o varios experimentos exitosos, ese cliente está contento y sobre todo le estamos haciendo ganar más dinero, que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ganar más dinero a nuestros clientes. Además de eso, los experimentos exitosos nos permiten generar casos de éxito que podemos publicar y esos casos de éxito nos van a ayudar a atraer más clientes, porque evidentemente estamos tangibilizando el valor que aportamos a clientes similares a los que nos puedan venir. Como veis, podemos encontrar una North Star para cualquier tipo de negocio, incluso una consultoría. En este caso nos hemos centrado también en el valor. Podríamos haber dicho ingresos. De hecho, nosotros tenemos una serie de objetivos cada quarter y cada año de facturación, pero eso está muy bien para el equipo comercial, eso está muy bien como para tener una visión completa, pero nuestra obsesión está siempre en optimizar, en mejorar, en tener más experimentos exitosos que hayamos validado con los clientes. También nos pasa que los experimentos exitosos, nosotros generamos una ficha con cada uno de ellos, con un resumen y demás, y se lo pasamos a nuestro contacto en el cliente. ¿Por qué? Porque así nuestro contacto tiene armas para poder defender nuestro trabajo y defender el suyo. Al final le estamos dando un arma muy potente para decir, oye, yo lo que llevo haciendo este tiempo con estos chicos obtiene resultados. Y también les dejamos documentado todo el proceso para que ese know-how le integren en su empresa. Sea como sea, como veis, los experimentos exitosos es una métrica que nos ayuda mucho a fidelizar al cliente, a tangibilizar nuestro valor, a traer nuevos clientes, y para nosotros es la palanca de crecimiento a día de hoy y a futuro de Product Hackers por seguro. Bueno, espero que te haya resultado útil el concepto de Northstar. Recuerda, es la métrica que va a guiar tu negocio, una métrica única que es capaz de acumular todo el valor que aportas a tus clientes y por lo tanto nos va a permitir definir o prever el crecimiento a futuro de nuestra compañía. Es la métrica que tenemos que optimizar para optimizar nuestro crecimiento. En próximos contenidos vamos a ir desgranando cómo conectar esta Northstar con métricas de segundo y tercer nivel, con las OMTMs, One Metric That Matters y KPIs para poder trabajar en el día a día. Porque una de las grandes ventajas que tiene una Northstar es que la podemos descomponer en métricas muy accionables. Y esto lo veremos en siguientes vídeos para que puedas seguir sacando partida a este concepto y para ayudarte a llevar a tu empresa al siguiente nivel. Y si quieres seguir formándote en Growth, quieres aprender las mejores tácticas y metodologías para escalar tu empresa, tu startup y hacer crecer tu producto digital, no dejes de visitar Product Hackers Go en go.producthackers.com que al final es nuestro membership site donde damos los mejores cursos de Growth, donde tenemos una comunidad al servicio de tu aprendizaje, tenemos sesiones live para ayudarte y escucharte y ayudar a crecer tu producto. En definitiva, es la mejor formación de Growth para hacer crecer tu producto digital.